¿Quién es? Soy yo estúpido, de la puerta Ay, ya voy mi amor ¿Qué te pasa mi vida? ¿Por qué estás tan molesta? Si supieras cómo me siento Ya he pasado la cagada más grande del mundo ¿Qué te pasa mi princesa? ¿Por qué tan triste mi bebé? Es que... Creo que estoy panzona No me ha venido a la revelación hace una semana No quiero ser otra madre o soltera en el país ¿Vos sabés qué va a decir la cuadra si me la tiro de culo? Voy a cerrarme a reír del pueblo Pero mi amor, me acabas de dar la noticia más maravillosa del mundo Ay, sí, ¿cómo no? ¿Quién es tu edad va a querer un hijo? Pues yo, mi amor, porque te amo y te adoro ¿Que te creas tan pichingo? Pues sí, mi bebé Yo voy a trabajar para darle a usted y a nuestro hijo todo lo que necesite ¿De verdad, mi coso? ¿Harías eso por mí? Sí, mi amor Además me voy a casar con vos Ay, por eso te amo, mi bebé Ya comí eso con la noticia de la boca Baila tu cuerpo a alegría, muy cariño ¿Quién es? Soy yo, este man Apurate a mí ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué venís llorando? Es que estoy muy triste Me ha pasado algo terrible ¿Qué pasó, mi amor? No me digas que te están afectando los cambios hormonales No, eso es estúpido Otra cosa ¿Pero qué es, mi amor? Dímelo Me acaba de bajar la regla Se me fueron todos los planes a la borsa Yo soñaba con este bebé Y con esta boda Gracias, virgencita Me hiciste el milagro ¿Qué milagro? ¿Qué ocho chava? ¿De que nos casamos, nos casamos? ¿Qué milagro? ¿De que nos casamos, nos casamos?